son desestabilizadores, quieren que nosotros quedemos pringosos, quieren desestabilizar a la rectoría, por favor. Y gráveme mi querido don David, porque sobre este mismo tema, pero ahora sí que como si fuera un boomerang, resulta, y para que se retorzan como chinicuiles en la oposición, también nuestro querido jefe de redacción, Mario Toledo, nos está compartiendo una encuesta que no tiene desperdicio, porque a pesar de todos sus ataques, a pesar de todos sus embates, no han podido quitarle ni una pluma a la aprobación del presidente López Obrador. Y es que déjeme contarle que en un estudio de opinión de la empresa Demoscopía Buendía y Márquez, justamente encargada y dada a conocer por el Universal, ellos esperanzados en que les fueran a entregar resultados dañinos para el presidente López Obrador. No, señala que los números de aprobación presidencial se mantienen altos y sin cambios sustantivos desde hace ya un par de años. Fíjese, la encuesta nacional que estos personajes encargan, cara a cara, en vivienda, registra un respaldo a la gestión presidencial del 65%, mientras que 26% la califica de manera negativa. Vea los números. Por otro lado, déjeme platicarle que para ardor del conservadurismo, la identificación ciudadana con el presidente, con el primer mandatario, también es considerable y supera por mucho, incluso a la que tiene el propio partido Morena. O sea, el 61% se identifica no morenista, sino López Obradorista, y menos de la mitad de ese porcentaje, que es el 28%, de acuerdo con esta encuesta, se identifica como morenista. Y la encuesta dice más, porque a pesar de que la palabra polarización se menciona continuamente en el discurso mediático y opositor, solo 21% se considera anti López Obradorista, 10 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en la encuesta de mayo del año pasado. Y como si fuera un boomerang que regresa y golpea la cabeza hueca de la oposición, déjeme platicarle que la satisfacción con el desempeño presidencial medido a través de viñetas muestra uno de los niveles de satisfacción más altos del sexenio, 58%. Uno de cada cinco entrevistados, por el contrario, expresa su insatisfacción con el desempeño del Poder Ejecutivo Federal. O sea, ante los ojos ciudadanos, los apoyos a la población, ya sea adultos mayores, a jóvenes o a otros grupos vulnerables, son el mayor logro de la administración. Ya lo hemos visto aquí. ¿Cuántas veces Leo Zuckerman está esperanzado invitando a sus camaradas para que le den una mala opinión del gobierno de López Obrador? Ahí está Luis de la calle y entonces se dice, no, sí, 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 no, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Porque por más que tratan de inocular el odio, por más que tratan de inyectar el descrédito a través de prácticamente todos los medios de comunicación corporativos, porque dígame, uno, donde no hay ataques, uno, el heraldo, el universal, el financiero, el economista, excelsior, la razón, uno más uno. ¿Cuál? A pesar de todo eso, la percepción sigue siendo positiva a favor del presidente López Obrador. ¿Qué hacen estos personajes? Se arregolan, se les encienden sus mejillas, se sienten avergonzados. Es que el apoyo a los adultos mayores es muy reconocido, 26%, 58% de los entrevistados mencionan, refieren que las acciones del gobierno del presidente López Obrador los ha beneficiado personalmente. O sea, vea, 58%, solo 16% señala que no ha perjudicado alguna acción del gobierno. Es una encuesta encargada por el negocio de Eli Ortiz. Es una encuesta encargada por el Pasquín que todos los días ha tundido al presidente, a través de estos personajes que le menciono. En cuanto a cuál es el mayor error de esta administración, los ciudadanos difieren en torno al cual podría ser el mayor hierro. Las fallas en seguridad pública son las que se mencionan más, pero aún con todo, el porcentaje es bajo, bajísimo, 8%, seguido por la forma de gobernar del presidente, con 7%, y el manejo de la economía con 5%. En términos generales, 82% de los entrevistados pueden identificar o mencionar un logro del actual gobierno. gobierno. Dígame usted y desmiéntame en qué momento usted conocía los logros del gobierno de Felipe Calderón. Primera no se estaba politizado, enseguida no se informaba. El tipo estaba ebrio como una cuba. No se enteraba. No se enteraba de lo que sucedía. No se enteraba que Genaro García Luna, su superpolicía, era un delincuente. No se enteró de eso. Imagínese nada más. Pasó de noche. Entonces, por más que encargan, no, no se puede, no tienen éxito. Esto es un asunto que debe ser absolutamente demencial para estos personajes. Totalmente demencial. Y bueno, pues vamos a seguir viendo, viendo a ver qué otra cosa encargan para tratar de golpear. Hoy ya le digo, o sea, el el universal está que escurre.